Hoy me voy a filmar porque estoy re caliente. Me voy a sentir presidenta por un minuto, para decir lo que pienso. No soporto ver a las pelotuditas poniendo por fases ¡Quiero un novio! ¡Quiero un novio! ¿Tan incapaces se sienten de buscarse un chongo donde vayan, flacas? Rescaten, señan, no se valera, amiga. ¡Quiero un point! ¡Quiero un point! ¿Un point? ¿Qué hago es un point? Te lo hice la palabra. ¡Préstate! ¿No se dan cuenta que lo usan como un forro? ¿Que la descartan como un forro? Regaladas. Pisen con la cabeza, no con la concha. Se ponen el cartel sola. ¡Usame que me gusta! Manga de regaladas. Y después quieren algo serio. Después quieren algo serio. ¡Dómencela! No soporto a los chabones que vienen poniendo ¡Ay, qué linda lluvia! ¡Ay, qué lindo para mí abrazadito! ¡Chamullen, flaco, una mina! ¡Vayan a los muebles y fue! ¿Cuál fue? ¡Y déjense romper las pelotas! Lo mismo también que el mismo chamullo de siempre. ¡Cansá el mismo chamullo de siempre! ¡Ay, qué lindo que sos! ¡Qué bonito que sos! ¡Ay, por qué me clavas el visto! ¡Qué mierda me importa a mí si te clavo el visto! Es porque no me interesás, no me interesa hablar con vos. Ese chamullo flaco, los chamullos flacos conmigo no van. No soporto a las guachitas de catorce, quince años. ¡Ay, me fui a bailar, estoy re loca! Me fumé un rifacito. ¿Fumar qué? ¿Con la plata de tu viejo? Andá que estarte la plata en pilcha. ¿Fumar qué? ¿Que ni la sabés? ¿Fumar pasto? ¡Manga, ignorantes! Me chupa tres huevos. Yo soy así y no pienso cambiar. El que quiera compartir mi pensamiento, que lo comparta. No me interesa nada. ¡Chao, nos vemos!